¡Suscríbete al canal! 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 Mucho movimiento enemigo. Triangulamos posiciones. Eso, triangula. Venga ya, tío. Ah, mierda. ¿Por qué va tan mal esto, macho? Eh, ¿por dónde se entran aquí? Paquete de drones aliado en el espacio aéreo. Vamos, chavales. Esta es nuestra. Eso es una escala. Tienes cara abajo, pelotero. El drone aliado de apoyo está... ¡Arriba, chaval! Pero bueno, te he insado. ¡Mágico de mierda! Tengo más a muerte, tengo más a muerte. Joder. Hay algunos que... Tienen paga. Estas balas no rebotan, tío. Me hacen una puta mierda, hombre. Eh, eh, eh. Que nos coge, tú. Venga, pero si le inflaba tiros, tío. No me jodas. Madre mía, tío. Es que así... Demasiado bajo. Demasiado bajo. ¡Sí! ¡Sí! Yo he reventado. Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Ah, con la torreta. Ah, ese no es el que ha muerto, sí. A ver, ahora llego yo, creo. Mira, mira. A ver si llego, mira. ¡Aaah! ¡Muy trabajo! ¡Muy bien! ¡Eh, me quedó segundo! ¡Eh! ¡Eh! Provocación. Cabrón, eh. Así provocas tú... ¡Veta la mierda! ¡Ah, puta mierda! ¿Pues cuánto coño ha hecho? ¡Hola chaval! ¡Ya tengo para una caja! ¡Sí! ¡Pabrón! ¡23, 14! ¡Interesante! ¡Ve a ver! ¡Caja, la caja, la caja, la caja, la caja!